Y vámonos Más peligrosa que Juana la cubana Más guapachosa que la güera Salomé Se lleva fácil a la coloreteada Y ahorita mismo les voy a decir quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Petronila la chileca, la de cuerpo sin igual Qué cintura, qué cadera, qué manera de bailar Petronila llega a un baile y luego se hace notar Todos se quedan parados para poderla mirar Más peligrosa que Juana la cubana Más guapachosa que la güera Salomé Se lleva fácil a la coloreteada Y ahorita mismo les voy a decir quién es ¿Quién es? ¿Quién es? Petronila la chileca, la de cuerpo sin igual Qué cintura, qué cadera, qué manera de bailar Petronila llega a un baile y luego se hace notar Todos se quedan parados para poderla mirar Y le digo Petronila, la niña de mi cariño Como me vas a tola cuda, vas a despertar al niño Y le digo a Petronila, la dueña de mi cariño No me vas a tola cuna, no me vas a tola cuna Vas a despertar al niño Baila, baila Petronila, buena la imaginación Cuando mueve la cintura se me sube la presión Baila, baila Petronila, buena la imaginación Cuando mueve la cadera se me para el corazón Música Y le digo a Petronila, la dueña de mi cariño, no muevas a tu lacuna, vas a despertar al niño. Y le digo a Petronila, la dueña de mi cariño, no muevas a tu lacuna, vas a despertar al niño. Baila, baila Petronila, buena la imaginación, cuando mueve la cintura se me sube la presión. Baila, baila Petronila, buena la imaginación, cuando mueve la cadera se me para el corazón. Música Y le digo a Petronila, la dueña de mi cariño, no muevas a tu lacuna, vas a despertar al niño. Y le digo a Petronila, la dueña de mi cariño, no muevas a tu lacuna, vas a despertar al niño. Baila, baila Petronila, buena la imaginación, cuando mueve la cintura se me sube la presión. Baila, baila Petronila, buena la imaginación, cuando mueve la cadera se me para el corazón. Baila, baila Petronila, buena la imaginación, cuando mueve la cadera se me para el corazón.